La obra Demasiado Juntas Y también a veces uno cuando está tanto con alguien Como que medio que se mimetiza Hay algo de la amistad Y ahora concretamente que estamos ensayando Sin parar desde diciembre Totalmente mimetizada Yo después vi las fotos, ya tenemos las fotos Del espectáculo y me llamaba la atención Eso, como la manito en el mismo lugar Genial, les viene bárbaro Para la obra que están haciendo Cuéntenos de cómo surge este proyecto Ay, muchos años Muchos años Venimos trabajando desde el 2017 Trabajando sobre todo con el concepto de las distancias Flores vive en Río de Janeiro Nosotras fuimos compañeras de la EMAD Egresamos en el 2001 Y Flor se fue para Brasil a estudiar Yo quedé acá Y siempre estuvo esa necesidad De trabajar juntas Cuando yo voy a Río Nos encontramos allá por el 2010 No, ahí fue el 2010 Ah, claro Ah, ah, ah Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Hace tanto tiempo Y tiraban fechas y empezaban A recordar A complicarse Claro No, y allá en el 2010 Cuando yo voy con una obra Gatomaquia Que fue una obra muy importante para mí Nos encontramos con Flor allá en Río Y ahí surgió el germen de trabajar juntas A cualquier precio Tal cual Porque claro Ella estaba viviendo allá en Río Yo acá Y bueno, dijimos Bueno, voy de nuevo Y decidimos hacer una obra Ella allá y yo acá en el 2017 Y esa primera obra junta fue Latencia Que Latencia tenía dos públicos Uno en Río Otro acá Yo estaba también en el Teatro Galpón acá Y ella en el Poeira Y había transmisión por Zoom en esa época Antes de la pandemia y todo Antes de la pandemia Fuimos vanguardia Fue un proyecto muy, muy ambicioso Que dirigió Patricia Malarini Y con un equipo muy importante también Que se colgó a encontrar un lenguaje nuevo Porque Técnicamente era muy Muy complejo Eran dos obras al mismo tiempo Claro Los públicos se veían en pantalla Y esta sería la tercera parte De la tercera Exacto En realidad En realidad Después en la pandemia Hicimos una miniserie teatral online En plena pandemia Gracias a la Gazala Verde Que nos convocó Y estuvo buenísimo Y se mantenían algunos ejes Como la idea de ser hermanas Son falsas hermanas Una que está lejos ¿No? La idea Y sobre todo Hay una columna vertebral En nuestro trabajo Que es la pregunta ¿Qué distancia precisamos para querernos? ¿Qué distancia precisamos Para poder estar juntos? Para que el vínculo sea sano ¿No? Exacto Exacto Y bueno Y cuando escribimos este argumento De esta obra Mirá las fotos Ah, qué lindos Cuando escribimos este argumento A la hora de escribir el proyecto Y todo lo demás Que venimos trabajando en él hace años ya Nos dimos cuenta De que era como la tercera parte De una trilogía muy improbable Claro Porque en realidad Tienen estéticas muy diferentes No es exactamente la misma historia Pero hay como Un hilo conductor Exacto Un hilo conductor O como pilares Que sostienen exactamente Los espectáculos Y que hace que sean una trilogía ¿Y cómo trabaja? ¿Cómo es el tema de las siamesas? Sí, bueno ¿Cómo vienen esos ensayos? ¿Cómo vienen esos ensayos? Sí, son de Matías Fabricio Sí Son fotos de ensayos La verdad que Matías Fabricio Es un fotógrafo fantástico Y nos dio esas maravillas Y bueno Tiene todo el desafío Como lo están viendo los espectadores ¿Y qué función tienen esas siamesas? ¿Qué trabajo tienen? ¿Cómo es la obra? Ellas nacen en un circo criollo En un circo criollo muy pobre Entonces, bueno Desde que nacen Como tienen esta particularidad De ser siamesas Se transforman en parte de un freak show Entonces las entrenan Para, bueno Que sean parte del espectáculo Tocar instrumentos Cantar Ilusionismo Contorcionismo Ellas cuentan toda su historia Exactamente Con un orgullo tremendo Desde este falso documental Siendo viejas ya Claro Entonces van y vienen En ese recuerdo Sus recuerdos Pero también Lo que ve el público ¿No? Sí ¿Tuvieron que estudiar el circo criollo? ¿Cómo fue esa preparación? Sí En realidad sobre todo La referencia ¿No? De cómo funcionaban Los circos criollos De toda esa realidad Que fue muy importante En nuestro país Y que nos juntaba Con el resto de Latinoamérica Que es una cosa Que hoy en día Nos llama más la atención Pero en realidad Las compañías circulaban Por todo el río de la Plata Por el interior Porque eran puntos Donde había público Entonces eso nos hermanaba De alguna forma Hoy en día es diferente Me parece Y era la oportunidad Para mucha gente De ver algo artístico Exacto Y al mismo tiempo Para las compañías De teatro Los circos Que viajaban Encontrar diferentes plateas Por eso se habla tanto Del río de la Plata Por ejemplo Porque eran apenas Puntos donde Donde se concentraba El público Donde podían hacer Sus funciones Y además Toda una referencia Al cine Y a las vedettes Vedettes no Diría estrellas Sí Actrices de varieté Digamos Como también De los años 20 En adelante Y después Porque como ellas Nacen en los años 20 Y les va muy bien Van haciendo un pasaje Del circo A lo que es el teatro De revista A lo que es el cine Entonces hay una adaptación En la obra Trabajamos un poco Con esos lenguajes Y con las edades también Y a nivel actoral ¿Cuál fue el principal desafío? Mirá El primero Sí Quizás el primero Fue el moverse Eso Y que el público Lo pueda Hacer para cada una Con su gestualidad Pero Sí Exactamente Creo que eso también Implicó Todo el laburo previo De meses Por Zoom Con Richard Con todo el equipo En realidad Con tanto Richard Ribeiro Director y dramaturgo De la obra Sí, sí, sí Fue increíble Que él se pudiera Integrar al equipo Porque fue el que le dio La unidad A todo A todo el trabajo Al espectáculo ¿No? Sí, sí Lo que hablábamos Y encontrarnos En esa dificultad De caminar juntas Primero Pero en el trabajo previo Lo que generamos Fue las diferencias También Entre ellas Claro Creo que más allá De que son unas Son parecidas Se mueven iguales Nos parecía muy rico Estas capas de Ellas son diferentes Piensan diferentes Hay deseos diferentes Entonces Ahí aparece también El conflicto Y el núcleo De la obra ¿La distancia Los complica o no? ¿Para algo? ¿La distancia? El hecho de que Una esté viviendo En Brasil La otra esté Sí, en realidad Es eso Hicimos todo Un proceso De meses Online Venimos trabajando En el argumento Hace casi tres años Después hubo la escrita ¿No? De la obra Como tal Diálogos Cosos Tal Que lo hizo Richard Y después Y empezamos a trabajar Sobre ese guión No sé Hace meses Ya Con dos reuniones Semanales De Zoom Analizando Cosa por cosa Trayendo referencias Viendo películas De libertad La marca De esto De lo otro Para darle verdad A eso que veo Claro ¿No? Llenar esos huequitos Que vos decís Ay acá No creo mucho Que es lo que pasa Entonces Poder investigar Y poder ponerle Lo que necesita Ahora hablan de películas Y me acuerdo De Siamesa Es el gran pez Que justo Que tiene que ver Con el circo Tiene mucho De ese lenguaje De eso que vos decís Es una fábula Es real Siempre se maneja En ese borde La historia Y el lenguaje De todo Tal cual Es una gran Fábula Es una fábula Te diría Sí En realidad es un esquema Como de cajas chinas De matrioshkas Donde es un documental Al que ellas son convocadas Cuando son viejas ya Señoras Y bueno Y ahí se van mezclando Sus recuerdos La relación de ellas dos Que son hermanas Que nada Todos los que tenemos hermanos Sabemos Amor odio Amor odio Es el laboratorio De todas las emociones humanas Estás ahí Te odias mucho Te amas mucho Viste todo eso Todo intenso Todo con intención Todo intenso Sobre todo si estás pegada Claro Estás pegada Y después el laboratorio De estar juntas Pegadas realmente Literal Claro Que los cuerpos estén pegados A veces uno no se va con uno mismo Imagina estar pegado con otro Con el otro todo el tiempo Y en enero Diciembre y enero Claro Y cómo hicieron con el tema El vestuario y demás Bueno eso fue un desafío Porque técnicamente Es un gran desafío De la confección de piezas Que son para un cuerpo Muy peculiar Y al mismo tiempo Todo un En función de una obra Donde nosotras Nos estamos cambiando Permanentemente Donde eso tiene que ser funcional Fácil Y fácil Rápido Y hermoso A la vez Para que vos le puedas creer Esa historia Para que entres en la fábula Y ahí entra Cata En ese mundo Que no es 100% verdad Y al mismo tiempo Tiene que tener mucha verdad Para que el espectador Se involucre ¿No? Ahí entra Cata La vestuarista Maravilloso Catalina Catalina Peraza Increíble No, las horas que le dedicó Al proyecto Y el amor Y el reírse También en los ensayos Y el probar Y decir esto no Y llegar a lo que necesitamos Y el desafío Con una paciencia Y un amor Y en poco tiempo Pasar De señoras A niñas Diferentes épocas Números diferentes Sí, bueno Y el espectáculo Todo está Tiene perlitas Que son los números Que ellas hacían en el circo Números musicales Números de danza Números de magia Que ayudan a contar la historia No está el número como tal Como Ah bueno Ahora es la hora Cantamos de verdad Tocamos de verdad Todo eso de verdad Pero con la función De seguir contando la historia Hubo un preestreno Ayer Y hoy también Hoy tenemos Sí En el festival Temporada Alta Pero ya está agotado ¿Cómo le fue ayer? Muy bien Muy bien Muy hermoso Muy bien La verdad que la recepción Del público Y una cosa hermosa Cuando haces un trabajo En equipo Como fue este Que el público Te elogie todo Diga Ustedes estaban re bien Pero el vestuario La luz La sonografía La dirección El texto La historia La música Y el estreno ahora es el 15 El estreno oficial Real oficial Es el 15 En el Teatro Estela Que está precioso Hermano teatro Yo me di cuenta Yo no vivo acá Pero bueno Viví acá muchos años Me formé acá Y todo Y el Teatro Estela Era uno de mis preferidos Y me di cuenta Es perfecto para la obra Que mucha gente No ha ido más No lo conoce No se acuerda Es una joya De Montevideo Es una joya arquitectónica Está muy cuidado Por la gente De La Gaviota Que son un amor El equipo que tiene La Gaviota Es increíble Todo el amor que le ponen Y la belleza Y el empuje Porque hay mucha Mucha obra increíble Que se está dando También ahí Sí Entonces a partir de él 15 de febrero Las entradas ya están a la venta ¿Por dónde están? ¿Ticanteles? Red Tickets Las del Estela Ah bien Red Tickets Sí, para hoy Hay un cupo De pocas entradas Quien quiera ir hoy Puede ir a la Verdi Con riesgo tal vez De no entrar Porque está agotado Pero sabemos que hay un cupo Que dejan encima de la hora Que es un mecanismo Que tienen las salas Entonces los invitamos Bien Si les dieron muchas ganas De ir Que vayan Claro Y si no pueden ir hoy Pero si no pueden ir hoy Tenemos ocho funciones En El Estela Que van a estar hermosas Seguramente Bueno, muchísimas gracias Mucho éxito Bueno, muchas gracias Gracias a ustedes Nos vamos ahora A una pausa Enseguida volvemos Que es un beso